¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en un nuevo video de Fortnite en refriga de equipos Y bueno, a ver qué tal se nos da esta partida Agradecerle a todos los que se han suscrito y han comentado cosas positivas en el canal Porque pues la verdad eso me impulsa a querer hacer mejor las cosas Y bueno ¡Ay! Ahorita me tocó la skin de Omega Perdón si me escucho un poco cansado Es que tengo mucho sueño y me desperté hace poco Pero bueno A ver qué tal Vamos a ver aquí en... ¿Cómo se llama? ¿Alduela? Bueno, aquí alegre A ver, vamos para acá A ver, vamos a romper aquí A ver Tiquitiquitín Bueno, aquí ya tenemos una escopetita Que hay aquí porque pues es parte de los... De los retos de esta semana Que ya casi los termino todos El mismo día que salieron Casi casi, pero bueno Este... No me toca nada Otra escopeta Esta skin me gusta mucho Pero nunca la conseguí al 100% Me quedé a poquito Me quedé en el penúltimo nivel De esto Pero bueno Aún así Lo hubiera dejado en rojo Porque es mi color favorito Pero se ve súper bien A ver A ver, a ver, a ver Una torreta A ver aquí si encontramos algo más Aquí no me gusta mucho Porque la verdad no conozco muy bien Donde hay cofres Donde no Los lugares No me gusta mucho esta ciudad Aparte que ya nadie cae aquí Pero... Como es parte de los retos Pues dije Bueno, caigo Ya, no pierdo nada Ay, pero... Se pasaron con el... Con el reto de... Destruir un avión con una persona adentro Bueno, sobre él mejor dicho Pensé me costó Tuve que... Con suerte tenía una... Una pistola de estas pesadas Entonces le empecé a dar de balazos Y que le bajan los 50 al avión Y ya... Creo que era un noob Entonces este... Le empecé a disparar Y luego se me acabaron las balas Y agarró mi... Creo que traía una... Una AKM creo... No me acuerdo cuál traía Entonces este... Le empecé a disparar Y lo reventé de pura chiripa Pero... Ya, completé ese reto Pero sí Es el más complicado de esta semana La verdad Eso de destruir un avión con alguien En la rueda Porque pues ya casi siempre Todos se bajan Cuando ya ven que... Se le está acabando la vida Al avioncito Dicen No, ni madres Me bajo Y a mí también Casi me... Me hacen lo mismo Pero me alcanza a bajar Y dicen No, 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 no Ni madres ¿Qué? A mí no me lo hacen Pero bueno A ver Vamos a ver Si aquí hay avioncitos Ya tenemos la bolita esa A ver qué pasa con el evento Que según dicen Pues ya es... A ver Es el sábado ya Ya según esto es el sábado A ver qué pasa Dicen que también ponen los... Que van a poner unos retos Para que nos den cositas Entonces a ver qué Qué es lo que nos tienen preparado Los buenos amigos de Fortnite Pero bueno A ver Vamos por acá Ya me andan disparando Vamos aquí a túneles tortuosos Ah, mira Aquí hay un robo Voy a cerrarla A ver si me toca un su fusil O algo Porque así me hace falta Ah, mira Ah, huevo Qué suerte A ver Estoy Uy Cansado Porque ayer Este Fue mi cumpleaños Y Uy Estuvo Estuvo cansado Aparte que me tapó Entonces Ya saben que es algo Cansadito A ver Vamos a ver Si les dan A ver Que aquí traigo Un desgraciado Que no lo Ay Carajo Ay Ahí está Ahí estás Ay Freno tantito No Qué pedo No, 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 no A la verga Adiós Ya se ven putos Ay, 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 ay A ver Ya que mejor te doy yo Ah, toma Pendejo Toma 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 Bien Ahí le hice Bastante daño A ver Que se bajó Odio Este Este franco No me asomo tantito Uy Eso Ahí está No Ay, es que es una cochina Esta Este hermano Ay, qué pedo Qué pedo Qué pedo Ay, ay, ay No mamen No, 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 no Ahí se ven cabrones Ahí se ven putillos A ver Voy a caer atrás De este arbolito Aquí Para que no me ven No crean que me fui A ver Ahí está Ese desgraciado Eh Ay, brinco Ahí viene Ahí viene Eh, ¿dota? ¿Dota? Ah, cayó aquí arriba Eh Me voy a esconder tantito A ver si no me ve Uy A ver, a ver Aquí estás Desgraciado Ya me vio A ver Toma, pendejo Ajá Rápido Qué pedo Güey Qué pedo Qué pedo No mames Uy Toma, pendejo No, no mames Ah, qué la verdad Ah, culo Bueno, no hay pedo A ver Vamos por acá A ver si lo Atrapamos a ese cabrón Para vengarnos Eh Eh, eh, eh Ay, ay, ay A ver Aquí ya estamos Ahí están A ver Eh, ¿dónde está? A ver Acá voy Eh, aquí Aquí Ahí hay un güey con avión De locos Aquí está este güey Ahí Toma, pendejo Ajá Ajá Y creo que mató a mi compañero Eh, mira otro omega Ah, huevo Creo que mi compañero mató a El pendejo con esta A ver si tiramos a ese güey No A ver Vámonos A ver Ah, mira Mejor arma Ajá A ver Úsala Úsala, carnal Eso sí me entendiste Bien, amigo A ver Vámonos Uuuu Epa Esta Esta es quien la pondría Entre mis Entre mi top Cinco A ver este pendejo Ajá Bien A ver ese güey Ah, puta madre Bueno No hay pedo No hay pedo No hay pedo A ver Vamos por acá Ah Vemos que encontramos A ver si están Los desgraciados Aquí Aquí mira este pendejo ¿Qué pedo? Güey No Güey Yo hago eso Y este Y no se mueren Güey Y a mí me lo hacen Y de un pinche escopetazo Me matan Güey Yo meto en la cabeza Un pinche balazo Bueno Qué balazo Le meto todos los pinches Perdigones en la jeta Hasta hacer los pinches puntitos rojos Y a mí me matan Y aparte De seguro Es una pinche escopeta verde Güey La mía es azul O sea, no jodas A ver ese pendejo A ver si lo mato Güey Ya me empiezan a darnos chingues Güey Pues como verga saben No mames Ay no mames Esto es lo que me caga A veces de este juego A ver Ese pendejo A ver si lo matamos Güey Güey Qué pedo Cabrón Cómo chingados me dan A ver Ahí estás Güey Aquí están subiendo las caiditas A ver dónde estás Aquí estás Ajá Pendejo A ver si sigues chingando A ver Ajá A ver Vámonos Ahí Toma Toma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh, eh A ver Ahí, ahí Ese es del globillo Toma, toma, toma Mueres No cabrón No se muere Ay Ahí estás Ajá Eh Perdón, es que estaba contestando un mensaje A ver, listo A ver, vamos a ponerle a torreta A ver si matamos a alguien A ver ahí a ese pendejo No, a ver ya, vamos a romperle Joder, no Ay bueno, aparte ya no tengo vida A ver a ese pendejo si lo matamos Con esta cochinada de arma No se muere Muere, 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 lo tiro A ver a ese cabrón ¿Qué pedo? Ay Hijo de puta Muere No, no mames Bueno, aparte ya no tenía vida Pero no mames Yo le metí Escopetazo Me va a sacar una hernia este juego algún día A ver Tranquilos Caemos por aquí A ver si encontramos a alguien A ver que aquí hay gente Güey No mames ¿Qué pedo? ¿Cómo chingados me vio? Güey, caigo y ya me empiezan a joder cabrón No mames A ver, muérete imbécil Güey, qué mamada es esa No chingues No jodas cabrón Güey Muere, 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 muere No mames Güey, cabrón Déjame No mames ¿Cómo me caen esos jotos de mierda Que llegan por el culo? Chinga No mames No mames No mames Güey A ver Vas a valer verga cabrón No empiezas a mamar cabrón Ya muérete No Ya me No mames Muérete cabrón Muérete No mames Qué chingada A ver Ay, muere Capó Muere No mames Güey Güey Yo hago eso y te pega y te mueres cabrón Con tu pinche misma bala Madre esa que avientas tu misil Te matas tú mismo güey Y aparte le había bajado que setenta y tantos Ya con un pinche bombazo de los suyos se muere Es que no jodas cabrón No A ver Güey Y ya me empiezas a disparar No chingues Ya muérete hijo de tu pinche madre Ya muérete cabrón No mames Ya cabrón No mames güey Esto me empezó a doler la cabeza No mames güey Qué mamadas esta Quítate A ver A ver Vamos Es que no jodas cabrón Pinche juego Pitero Cabrón No mames No te dejan ni caer bien Y ya te están matando cabrón A ver Quítate A ver Ahí va un imbécil Aquí está este idiota A ver si lo matas Muérete cabrón Ya es mucho si me matas con esa mamada de armas güey No chingues Ay no mames Y ahí viene toda la pinche prole de mierda No Vete a la verda Pinche juego Ay No mames Ya me vengo a esta pinche esquina A ver si mato con el pinche Franco Este culero No mames cabrón Ay Qué Castre de juego Dios mío A ver si imbécil Muérete Muérete Ahí está 28 Ay puta Qué arma tan Pitera Coño Sí ya perdimos Ya perdimos Es más que obvio No chingues No mi pinche equipo Ya se fueron todos cabrón Quedamos que 5 casi No chingues No mames O sea ¿Hacia qué hora cabrón? No mames cabrón Y luego Cómo vergas Saben Dónde estoy cayendo Y cómo me ven Y apenas Ni he tocado el pinche Solo ya me están Disparando el pendejo Ese de donde puse mi torreta Güey Cómo vergas Saben O sea No chingues Esas son mamadas No mames güey No jodas Ahí está pendejo ya Otro Por lo menos Cabrón No chingues Pero Bueno No importa No importa Ya Hasta aquí voy a dejar el video Porque si no me emperro más No olviden suscribirse Dejar su like Activar la campanita Y compartir Para seguir creciendo Y bueno Gracias por todo el apoyo Que han dado Y Perdónen mis enojos Y mis frustraciones Nos vemos en la próxima Bye Perfect timing Bye Bye